El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha convocado a los concejales a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno a celebrar este jueves día 11 de enero de 2024 a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Palacio de los Gobernadores para debatir varios puntos consignados en el orden del día. En el área de Presidencia y Coordinación de Actividades se aprobarán, si procede, los precios públicos del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas que tendrá lugar los días 12, 13, 14 y 16 de febrero de 2024. En el área de Gobernación, Hacienda y Urbanismo se aprobará la denominación del Parque Infantil ubicado en la barriada de Miraflores como Parque Infantil Atenea Hermoso Crespo. Respecto a las mociones presentadas por los grupos políticos, habrá dos mociones presentadas por el Grupo Municipal de Vox, una sobre refuerzo del servicio de limpieza con motivo de los residuos de mascotas en la vía pública e intensificación de las labores de vigilancia para hacer cumplir la normativa que exige llevar los perros atados en espacios públicos, y otra sobre implementación de protocolos de seguridad en las zonas de caza y organización de eventos resaltando la importancia cultural y ambiental de la caza sostenible.